Te vites mi caso y te vas tan ríicamente Y no me hago la idea de no volver a verte Si no llego a saber, jairita, me tiro bajo el puente Miré mi agenda y me arrastró la corriente Este es mi destino y aquí yo en tu boda soy Me siento tan feliz bebiéndome dormido Con un coro con que no lo aguanta ni el trato Esperando el reso con al terminar el baile El ángel que tiene buen ojo desde siempre me ha dicho Y me consta que todo lo dice de muy buena fe Tú eras la primera que la ibas a brindar Tú eres la que te casas, allá te las verás Y si ya tienes amor, que con instinto yo Si tienes ganas de brincar, ¿para qué vas a esperar? Ahora necesito alcohol, que es mi única ambición Y como yo no sé bailar, ahora me voy a emborrachar Bailar con tu marido, que es muy cariñoso, guapa Y aunque muy chico y muy feo, te arregla una ventana Prepárate mi amor, pa' cocinar pechugas a montón Si total en media hora ya te vas a pegar el gran fiestón Escucha Alfaida, tápate con la palestina Do you want one more caña, aquí in Grisno Y si ya tienes amor, que con instinto yo Si tienes ganas de brincar, ¿para qué vas a esperar? Ahora necesito alcohol, es mi única ambición Y como yo no sé bailar, ahora me voy a emborrachar Y si ya tienes amor, que con instinto yo Si tienes ganas de brincar, ¿para qué vas a esperar? Ahora necesito alcohol, es mi única ambición Y como yo no sé bailar, ahora me voy a emborrachar Y ahora necesito alcohol Me dices me caso y te vas tan ricamente Y no me hago a la idea de no volver a verte Si lo llevo a saber, Zaidita, me tiro bajo el puente Miré la agenda y me arrastro la corriente Este es mi destino Y aquí en tu boda estoy Me siento tan feliz bebiéndome tu vino Hela con tu marido Que es muy cariñoso, guapa Que aunque muy chico y muy feo, te arregla una ventana Prepárate mi amor, pa' cocinar pechuga a montón Si ya tienes amor, que cojones pinto yo Si tienes ganas de trincar, ¿para qué vas a esperar? Ahora me voy a emborrachar Y ahora necesito alcohol Perdón por eso Madre mía, que me oigo Si ahora me vas a sentir una joya de mí, pero no es bueno Porque me estoy sentiendo en la... Y qué? Venga, canta Que me marelle Canta rápido Que me dona asco En la este En la este ¡Sagaté el coro!